Hola gente que tal como estan? Y bueno chicos si como lo vieron ver en el titulo Hoy vamos a hablar sobre si GTA 6 ha sido cancelado ok? Y bueno chicos antes de iniciar con lo que viene a ser este video Recuerda que puedes dejarme un like y suscribirte para más contenido diario de GTA 5 Online O cualquier otro video relacionado al mundo de los trucos y las informaciones Y bueno chicos ahora al final de crear vamos a empezar con el video Y bueno chicos este rumor o esta noticia ha iniciado Ya que básicamente el máximo responsable de GTA ha abandonado Rockstar vale? Entonces simplemente muchas páginas de videojuegos y de noticias Han lanzado lo que viene a ser una noticia diciendo que el GTA 6 ha sido cancelado ok? Entonces chicos básicamente hoy quiero hablar sobre esto ok? Ya que me parece un tema muy importante Ya que básicamente GTA es una empresa o una franquicia muy pero que muy grande Y bueno la verdad quiero hablar un poco sobre este tema Y bueno chicos como dije el máximo responsable de GTA ha abandonado Rockstar ok? Entonces chicos esto quiere decir que básicamente el creador de la mayoría de todos los GTA Desde el GTA 3 hasta el GTA 5 pues ha abandonado Rockstar ok? Esto no quiere decir que este sea el que ha creado todo lo que viene a ser la franquicia Desde el GTA 3 sino que básicamente ha colaborado mucho en esto Y es uno de los que viene a ser como pudieron ver el máximo responsable de GTA Entonces simplemente esta persona este señor ha abandonado lo que viene a ser la empresa de Rockstar Y la verdad es que nadie sabe los motivos de su partida ok? Entonces como dije mucha gente y muchas páginas han dicho que a raíz de su partida GTA 6 habría sido cancelado ok? Entonces chicos yo lo que voy a hacer es darle mi opinión Y pues la verdad es que yo no creo que una franquicia tan grande como lo es GTA Simplemente vaya a dejar de sacar lo que viene a ser un juego Simplemente por la partida del máximo responsable ok? La verdad es que yo creo que si que el juego puede ser retrasado un poco Pero no creo que básicamente Rockstar pierda lo que viene a ser esta franquicia como lo es GTA Simplemente por la salida de una persona ok? Entonces como dije esto es lo que viene a ser mi opinión al respecto de esto Como dije espero que este juego no sea cancelado ok? Ya que es algo muy imposible Ya que como dije Rockstar ha sacado lo que viene a ser muchísimo dinero Con la saga de GTA 5 porque vamos que quien no se ha comprado lo que viene a ser Así sea un solo juego de GTA vale? Quien y dígame quien no? Porque la verdad es que yo creo que todo el mundo que tiene una Play 3 o una Xbox O más gente de cualquier consola Yo creo que todo el mundo habrá comprado alguna vez o habrá jugado un GTA 5 ok? Entre GTA 5 o cualquier otro juego de lo que viene a ser la franquicia Entonces como dije yo la verdad es que no creo que simplemente GTA 6 sea cancelado tan solamente Porque se salió lo que viene a ser el máximo responsable Siendo que yo creo que va a ser atrasado un tiempo Y pues nada eso es lo que yo creo sobre si el GTA 6 va a ser cancelado o no ok? Entonces chicos ahora es lo que viene a ser su turno De que me digan su opinión en los comentarios Ya que me gusta interactuar mucho con ustedes Y pues me gustaría leer lo que viene a ser comentarios acerca de esto Y ustedes diciéndome y posiblemente haciendo lo que viene a ser un debate en los comentarios Pues nada quiero saber todo lo que viene a ser sus opiniones Ustedes que creen cerca del tema Y pues nada de pronto lo que ustedes crean puede hacer otro video a raíz de esto Y pues nada aclaro un poco las dudas ok? Entonces como dije esto es mi opinión No creo que GTA 6 sea cancelado Siendo que va a ser retardado vale? Y pues nada chicos digo que esta noticia tiene mucho apoyo vale? Espero que vamos a tener cantidad de los 300 likes Pues nada voy a tener como que viene a ser un nuevo video Diciendo los posibles Además de esto cuáles serían las posibles cosas para que GTA 6 fuera retrasado O además de esto simplemente más noticias acerca del nuevo juego de la franquicia de Grand Theft Auto Entonces chicos como dije espero que puedan dejar su opinión en los comentarios Recuerda que puedes dejarme un like y suscribirte Para ver el contenido diario de GTA 5 Online A raíz de lo que viene a ser trucos, informaciones y mucho más Ahora sin nada creo que yo me despido Y nos vemos en el próximo video Chao 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 chao